Buenas tardes, información de último minuto, nos enlazamos con nuestra compañera Graia Cacel, adelante. Transmitimos a esta hora desde la ciudad de Los Teques, en el estado bolivariano de Miranda, donde el presidente... Técnica industrial Roque Pinto, aquí está pues, Los Teques, una obra más del 1x10 del buen gobierno. Nos entramos a entregarla de paquete, profesora Zanabria, directora, ¿cómo se siente, profesora? En nombre de todo el pueblo de Miranda, especialmente de los altos mirandinos, de como usted lo dice, tierra de indios, del indio Baique Puro, es un honor para mí recibirla en mi institución. Presidente, eternamente agradecida. Somos una institución de 69 años, de fundada Escuela Técnica Industrial, Capitán José Roque Pinto. Y necesitamos este cariño, porque aquí sale la generación relevo industrial de los altos. Escuela Técnica Industrial, ¿cuántos muchachos tienes aquí que estudian? 576 estudiantes. ¿Qué estudian? Déjenme saludarlos por aquí, sigue hablando tú. Pertenecemos a la especialidad industrial, con las menciones de electricidad y electrónica. No dejes de hablar, porque te estoy viendo allá en tu casa. Gracias a la... Habla como que estuvieras hablando por teléfono. Gracias a este regalo que el gobierno nacional nos da, vamos a dar la oportunidad de abrir dos menciones más, presidente. Mecatrónica y transporte multimodal. Aquí le presento al vocero institucional, Eliezer Pecle, que le va a decir un poquito quién era Roque Pinto. ¿Qué edad tienes tú? Tengo... Tengo 15 años. 15, ¿dónde naciste? Aquí en los Teques, justamente en el Hospital Victorino Santaella. ¿Verdad? Sí. Pecle, primera vez que veo ese apellido en mi vida, Pecle, ¿de dónde vendrá? Alemania. ¿Tú eres alemán? De ese nombre alemana. ¿Cuál es tu segundo apellido? Cornejo. ¿Conejo? Cornejo. Cornejo, ¿de dónde viene Cornejo? Realmente viene de mi abuelo, que vivía en Santa Teresa, pero realmente no es el origen. Importante. ¿Y de dónde viene Roque Pinto? ¿Por qué esto se llama Roque Pinto, este liceo? Bueno, se llama Roque Pinto por nuestro capitán, obviamente nuestro capitán José Roque Pinto, que él luchaba por nuestra patria en las batallas independentistas, que se unió ya a sus 15 años, en la batalla independentista, el 19 de abril de 1810. Desde allí en adelante. ¿Tenía 15 años en esa época? 15 años, sí. ¿Y después se sumó a los ejércitos? Sí. Y luego de allí, que salió de aquella batalla, regresó a su casa, allí le buscó oficio a sus campesinos, a sus trabajadores, para que no quedaran solamente en el área agropecuaria, ni en el área, digamos, de la siembra, sino que también abrió varios campos de oficio. Y desde allí parte nuestro capitán José Roque Pinto. Fue parecido a Simón Rodríguez. Sí. Simón Rodríguez fue el creador en toda América de la pedagogía basada en el hacer. Aprender haciendo y hacer aprendiendo. Fue Simón Rodríguez, el genio, que fue maestro del Libertador, tuvo que irse de Venezuela porque se incorporó a un movimiento independentista que encabezó José María España, Manuel Gual, en 1797, con la esposa de José María España, Josefa Joaquina Sánchez. De ahí viene la historia gloriosa que nos antecede a todos nosotros. En nuestra sangre, en los genes, va la fuerza creativa de ellos, la inteligencia, el patriotismo, la valentía. Nunca lo había escuchado a Roque Pinto. ¿Él era de esta zona? Sí, justamente y puntualmente de San Pedro de los Altos. De San Pedro. Por ahí vivió Huaycaipuro. Dicen que todavía no lo ven. Los campesinos ven pasar una estela y dicen que es Huaycaipuro con Urquía. Y que a su lado va el Indio Baruta. Toda esa fuerza quedó por allí. Y ahora esa fuerza somos nosotros. En vida. Bueno, muchachos, vamos adelante. Profesora Sandra. Mi presidente, hablábamos allí. Nosotros pertenecemos a la mención industrial. 576 estudiantes, 88 empleados. Esta oportunidad nos brinda... Mira, tienen la cancha de usos múltiples en todo el centro. Todo, presidente, todo. Tenemos salas audiovisuales, auditorio, cocina, todos los servicios. Por aquí tenemos el servicio médico. Como una escuela industrial, la seguridad de nuestro personal es sine qua non. Trabajamos con energía y todo. Por aquí tenemos, gracias a la ministra Gabriela... ¿Este laboratorio de qué es? Física. Tenemos al profesor Juan Pulido con su equipo. El profesor... Juan Pulido. Juan Pulido. ¿Te llaman el bigote? Algo parecido. Ahí me llaman el super bigote. Bueno, poderes... Bienvenido. Aquí tenemos la laboratoria de física. Una muestra de tercero, cuarto año. Gracias a ustedes nos han dotado de lo que nos hacía falta, de las diferentes partes de la física. Aquí estamos haciendo, por ejemplo, un experimento de medición de temperatura, donde ellos aprenden a ver cuál es el punto de ebullición del agua, si está frío, si está caliente, diferentes aspectos del agua. Tenemos también allí el movimiento uniforme. ¿Quién es el nombre aquí? Algunos de ustedes. Alan Infante. ¿Qué estás haciendo ahí, Alan? Bueno, mi señor. Primero, un placer conocerlo, ¿verdad? Y segundo, aquí lo estamos experimentando con lo que vendría siendo la temperatura del agua, ¿verdad? A su punto de ebullición. Lo que preparamos aquí es el cuenco de agua, ¿verdad? El mismo mineral y este tubito, el termómetro para poder medir su temperatura. Este, lo que vamos a hacer es, como un simulacro, encender este dispositivo para que caliente la llama, el mechero ciertamente, para que pueda iniciar su ebullición, su cambio de estado físico de líquido a gaseoso y tomar sus notas para ciertos dispositivos que se puedan integrar a él. ¿Qué año estás tú? Yo, quinto año, y estoy en colaboración con los de cuarto. ¿Estás ayudando? Sí, estoy ayudando. ¿Cómo se llama esa ayudantía? ¿Es preparador? ¿Es preparador? Soy un preparador, exacto. ¿Es quinto año? Sí. ¿Y tú es seis años? Sí, seis años. ¿Cuándo te gradúas, te gradúas de...? Técnico medio. Técnico medio. Exacto. Si quieres estudiar una ingeniería... Directamente. Y llevo un año de preparación en universidad si escojo una carrera universitaria que esté ligada a mi mención, ya sea electrónica o electricidad. O sea, que ya le llevan una moneda a lo que se inscriba en la ingeniería. Pues claro. ¿Ah? Está bien. Muchas gracias. Bueno, para que ustedes vean del espíritu. Profesor. Bueno, la demostración técnica, la parte matemática, la habilidad numérica, cómo se piensa, esa es la idea, una manera de educar. Eso es lo que se busca en este liceo. Yo me gradué aquí en 1977 como técnico y jamás pensé terminar como educador mi año aquí en el Roquepinto. ¿Te graduaste aquí? Sí, en 1977. Ah, yo chamito, dale. Estábamos chamo. Estábamos chamo, los dos. No sé si somos contemporáneos, ¿no? Creo. ¿De qué año? En 1958. Me llevas cuatro años. Pero estamos en la misma sintonía. Así es, bueno. Dios me lo bendiga, muchachos. Sigan pa'lante. ¿Tú naciste en qué año? 2007. ¿2007 y tú? 2008. A ustedes les pertenece este siglo, ¿viste? Tienen que estudiar, tienen que prepararse, tienen que comprometerse con su país. Porque ustedes son los que construirán el futuro. O lo hacen ustedes, o no lo hace nadie. Cada quien tiene que tener su compromiso. Bien sellado. En su mente, en su corazón. Y con el favor de Dios. Padre todopoderoso. Bueno, gracias. Dios me los bendiga, muchachos. Gracias. Mi presidente, quería acotar que gracias a la gestión de nuestra ministra, en el mes de enero, se hizo un reconocimiento legal a nuestros técnicos. Y era un poquito lo que explicaban los estudiantes. Ellos pasan a ser técnicos profesionales y a tener reconocimiento de algunas materias. ¿Este laboratorio es? En la profesora Biología. En la profesora Heidi Carrero. Todas nuestras áreas están comprometidas y a la formación integral de cada uno de los estudiantes. En este laboratorio, los estudiantes que son participantes, comienzan el acercamiento a los procesos biológicos que están asociados con la vida, el cuerpo humano, la anatomía, la célula. Y esto permite, por supuesto, sensibilizarlos con las actividades que van a desarrollar a nivel profesional. De modo tal que ellos, en sus espacios profesionales, en el sector industrial, tengan las medidas de prevención y de conocimiento que son necesarias para presentarnos entonces al área productiva. La profesora Heidi Carrero. Profesora de Biología Heidi Carrero. Profesora... Heidi Carrero. Carrero. Heidi, ¿dónde naciste tú? En Trujillo. ¿Qué parte de Trujillo? Boconó, el estado de Trujillo. Boconó. Muy hermosura. Muy hermosa. Además, la comida de Boconó es exquisita. Exquisita. Y está uno de los mejores cafés del mundo en Boconó. Sí, señor. ¿Cómo llegaste a los teques? Bueno, este, mi familia vivía anteriormente acá y buscando otro tipo de mejoras y porque me gusta la educación. ¿Te gusta la educación? Sí, señor. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué me puedes contar? Bueno, tenemos nuestro laboratorio de biología hermoso, nuevamente equipado, este, donde podemos hacer las clases más vivenciales, crear aprendizaje significativo. Aquí está el ojo, ¿eh? Sí, señor, la vista. Pero el ojo. Gracias a todo esto, podemos hacer, los chicos tienen... Ellos son muchachos de qué año? De tercer año, de segundo. Segundo y tercero. Sí, señor, sí. ¿Qué edad tienes tú? 14. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? 14 y 13. ¿Qué edad más bella? Es la edad en que uno despierta al mundo con gran esperanza y gran fortaleza. Sí. Ahí tienes la anatomía celular humana. Sí, 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 sí. ¿Qué me puedes explicar de la anatomía celular humana? Bueno, el inicio, como es la célula, desde el átomo se comparte, la unión de muchos átomos va a formular lo que es la molécula, y las moléculas forman una célula. Y de esta manera los tejidos, los órganos y todos los sistemas. Así es como funcionamos el cuerpo humano. La base es la célula, la unidad fundamental. ¿Ustedes nunca te han preguntado, profesora Carrero, profesora Sandra, muchachos, ustedes nunca se han preguntado cómo se formó este ser perfecto? ¿Nunca te has preguntado? Porque hay dos teorías. Creacionista. Y evolución. Y evolución. De Dios. O que somos evolución. Las dos teorías han tendido a rechazarse. Una rechaza a la otra. A una la llaman la teoría de la religión, y a otra la de la racionalidad. Puro raciocinio. Yo creo, después de observar y observar, ver, primero que Dios existe. El arquitecto perfecto. Así es. Y es incomprensible su poder. Quien se exponga a tratar de comprender el poder de Dios, termina en loco. Solamente hay que sentirlo, saberlo, y aprender a conectarse con Dios. Siempre. A través de la oración. De la reflexión. Y de las buenas acciones. Y de las buenas acciones. Oración, reflexión, acción. Pero también creo que es evolución, como todo. En la vida todo es evolución y cambio. Tú tienes 14 años. Tómate una foto ahorita. Y cuando llegas a 16 te tomas otra. Y verás que eres evolución. Entonces tú, y yo, y tú, y tú, somos creación. Y somos evolución. Así que no hay que rechazar ni la una ni la otra. Sino integrar la ciencia a la fe. Y la fe a la ciencia. Y todos somos felices. Bueno, muchachos. Me encanta haberlos visto. Que Dios me los bendiga. Pues, cuídense mucho. Estudien mucho. Presidente, tenemos la oportunidad de también informarles que ha sido rehabilitado completamente la planta física. Desde su impermeabilización, tuberías, instalaciones sanitarias, paredes, puertas, ventanas. Anteriormente, para los años 40, nuestra institución fue una cárcel de seguridad nacional. Y por lo tanto, se resguardaba esa parte fuerte, rígida. Con esta rehabilitación pasamos a hacer un complejo educativo, de calidad más suave, de formación, con mayor iluminación y todo. Tenemos la oportunidad de nuestros talleres de formación. Contamos con 11 talleres de electricidad, 6 talleres de electrónica, 2 talleres de dibujo técnico, ciencia biológica, física, química, robótica. ¿Qué más le puedo decir? Estoy obviamente feliz con este compromiso. Todo esto, gracias al 1x10 del buen gobierno. Sí, señor. Un día llegó el reporte de la comunidad, de los consejos comunales, de las maestras, de los estudiantes, del movimiento de padres y familias bolivarianos. Y el 1x10 vino, lo recuperó todo. Y ahora le entrego yo, con gran satisfacción y amor, a la comunidad, de los teques, de paquete, mejor que nuevo. El Liceo, Escuela Técnica Industrial, Roque Pinto. Gracias. Otro éxito. Otro éxito, gracias. Otra obra. Y ahora nos vamos a jugar un ratico. Bueno. No vengo, por aquí. Música. Música. Hola, mi nombre es Fioncée. Música. Música. Paparazzi, catch my fly and my khaki fresh. Paparazzi, catch my fly and my khaki fresh. Música. 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 ¡Gracias! 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 El pueblo y las instituciones gubernamentales a través de un método eficaz y acertado para solventar los problemas de las comunidades, instituciones educativas, centros hospitalarios, entre otros espacios. La información que nosotros podemos ofrecer esta hora desde la ciudad de Los Teques, en el estado bolivariano de Miranda, y con ello vamos a despedir esta transmisión desde la Escuela Técnica Roque Pinto. Gracias a nuestra reportera, Graya Cacela, con esta cobertura especial a propósito de esta entrega a nuestra muchachada, el futuro del país, de una rehabilitación de su Escuela Técnica Industrial Roque Pinto, en la ciudad de Los Teques, estado Miranda.